Tras la primera reunión de la Mesa de Reactivación del Comercio del Centro de Villavicencio, se identificaron las problemáticas que se están presentando en este sector de la ciudad con miras a ofrecer alternativas de solución a los comerciantes. También hay una alta informalidad, la cual parte del trabajo que vamos a hacer es combatirla. El segundo punto es seguridad, gestionar cámaras de seguridad y también el acompañamiento de la policía. En dicha reunión también se presentaron estrategias e iniciativas con las que se pretende impulsar el comercio en este sector de la ciudad. Empezamos una campaña que quiere promover las compras en el centro de Villavicencio. La campaña tiene como nombre Vamos para el Centro y estableceremos un cronograma de actividades entre el mes de abril, mayo y junio para las celebraciones de días y fechas especiales. En la Mesa de Reactivación del Comercio del Centro de Villavicencio participan la Secretaría de Competitividad, FENALCO y la Cámara de Comercio, entre otras entidades. FENALCO y la Cámara de Comercio del Centro de Villavicencio participan la Cámara de Comercio del Centro de Villavicencio.